Han pasado 29 años y aunque yo todavía no nacía cuando se estrenó esta película ha sido parte de mi infancia y estoy segura que también la de muchos Después de casi 3 décadas tenemos la segunda entrega de Abra Cadabra ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videíto El día de hoy como ya vieron en el título voy a estar reaccionando al teaser trailer de Abra Cadabra 2 Así que comencemos Bien, ya tengo listo el teaser, la verdad no sé qué esperar, no sé qué sentir Estamos hablando de Abra Cadabra, una de las películas de Disney que hemos visto un montón de veces y a pesar de ello no nos cansamos, ahora tenemos Abra Cadabra 2 ¡Ay! No sé, no sé qué esperar, no sé qué sentir, pero vamos, vamos, vamos ahí ¡Ay, no! Ok ¡Feliz cumpleaños! Gracias ¿Y qué van a hacer? El mismo ritual de cada cumpleaños, ver películas de miedo Un clásico ¡Ay, no! Un nuevo año comienza A toda doncella, madre y bruja ¡Ay, no! ¡El libro! Aquí estamos pidiendo su ayuda Para que este conjuro se manifieste ¡Ay, no! ¡En septiembre! Algunas leyendas Nunca mueren, seguro ¡Nunca mueren! ¡Encierren a los niños! ¡Salen, volvimos! Y las hermanas Anderson Haciéndose notar Siempre No, no, ¿qué? No, 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 no Respira, respira Respira Ay, no, 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 no No me pueden hacer esto Por eso no reacciono a los teasers Por eso no reacciono a los teasers Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Y esto fue el videito del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber aquí en los comentarios ¿Cuál fue su parte favorita de este teaser? Creo que mi parte favorita fue Ver a ella y las hermanas Anderson Me gustó mucho Y verlas tan lindas ellas Yo creo que esa escena No sé, me recuerda mucho A que de repente va a haber un concierto Así como en la primera entrega Que hicieron ahí un concierto Así que puede ser también Que ellas vuelvan a cantar ahí No lo sabemos aún Pero bueno, me huele a eso Me huele a eso Ahora sí, me despido Que tengan lindo día, lindo tarde O linda noche Hasta la próxima Chau, chau 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 Chau